...olivares. Amiel Alberca, Edu Lama, el número 10, y el 18 para Arnold Flores. Doble punta, José Flores. Trata de asegurar ahora Chirinos, va a recuperar la... Oré, sí, Oré, avanza Oré, pone el centro, salía el arquero, olivares, 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 arremata... ¡Gol! Olivares tiene la intuición de gol en la sangre, percibe el error del arquero, acá Gambete, después tiene una definición preciosa por sobre... ...el norte del país, va a venir este tiro libre que corresponde a Grau, el rechazo, va a tomar la... inmediatamente estandazo, largo servicio para el sector izquierdo, va nuevamente olivares, que la semana pasada se va la U, otra vez viene olivares, ¡No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero! Otra vez universitario, por esta franja izquierda, Álvaro Rojas, Álvaro, va a penetrar en el área, le va a pegar de zurda... ...una facilidad total, hay tiro de esquina, Arévalo, el cabezazo de la pelota de Dios, ¡el tubo! Olivares otra vez, va corriendo, ahora tocando Rojas, Arévalo, ¡viene el centro! ¡No! ¡Paiva se pierde el tanto! Pero, ¿me cuentas cuántos servicios para olivares? La tiene camionetita, olivares, va a venir el remate... ...el largo perotazo, acabé de encontrar, tandazo, se va tandazo, le pide olivares, tandazo, le pide olivares, tandazo, le pide olivares, tandazo, olivares, olivares, olivares... ...gol, gol, gol, olivares tiene... ...25, aquí se va la upa y va, arranca Paiva por la derecha, balón en el borde del área, Rojas, ¡roja! ...cierto peligro. Sería bueno rematar al arco también, de vez en cuando. Pelota en el área, va a grabar, ¡gol, te dije! ¡Gol! Es notable, excelso el pase de Edu Blama, es un pase... ...va a tratar de recuperar ahora el universitario... ...tandazo, tarjeta amarilla para Chirinos... ...está pidiendo torres, va a venir el remate... ...y otra vez al tubo... ...tenida correctiva en ambos equipos. ¡Oré! ¡Va, Oré, sí, Oré! ¡Oré, Oré, Oré! ¡Agarra el arjero! Toca, Oré. Olivares, le hizo facilita, pelota en el área, ¡chica! ...verciste que le ataca a la U. De Grau, ahí llega el borde del área... ...se come la cancha, Godos, se cae Godos, se recupera, pierde el balón. ...solo contra... ...eso también vamos a ver cómo... ...arévalo, tiene espacio, Arévalo, tiene espacio, regresa Godos, Arévalo... ...es un equipo mucho más compacto, hay un factor que es también el calor, vamos a ver cómo aprovecha su Grau. ¡Aquí está el cabezazo! Arévalo, en el centro, va atacando Universitario... ...paiva, libre, Paiva, el centro de Paiva, perfirió el remate... ...Tayala, va a venir el centro de Elías, pasado al cabezazo, la dejó picando... ...ataca ahora Grau, se pierde el tanto increíblemente en el ángel... ...estamos hablando de la temperatura ambiental, sino de la temperatura propia del partido. ...exacto, tandazo, va a haber liquidado, tandazo, Olivares, va a encarar Olivares, 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 tiró... ¡Golazo! ¡Todo, eso es todo, eso es todo, amigo!